Arkham Knight con ninguna solución ni nada y luego después de esto lo que habíamos quedado ¿vale? en el capítulo anterior de ir después a idiota idiota, ir a a por Lucius y luego misiones secundarias ¿vale? muchísimas gracias por supuesto por andar por ahí gente y ala, vamos para allá si veo que me lío mucho y que no encuentro ninguna solución nos largamos ¿vale? porque tampoco le vamos a dar mil adiós no vale no he dicho nada gente, ya sé ya sé, no sé para qué va a ser, pero ya sé lo que no vi el otro día joder ah no, espera vale, esto el otro día no lo vi si, ese oh, que ciego soy vale, pues bienvenidos de nuevo que tal todo gente a intro game mobile el canal que dirige una persona ciega que no ve nada jaja y para qué me vale esto pregunto vale, presionamos y que a ver, yo la idea que tenía era eso, que el haz tuviera que ser en un hueco vacío esas cuchillas no me molan nada ah, vale claro puede ser que moviendo esto claro, que moviendo o sea, que donde está ella no se mueva a lo mejor cuál era, la carga es que ahora ya ves de no usar esto ya prefiero usar esto o sea, en el que estás tú no te mueves entonces qué pasa si vale, veis, claro vale, entonces así sí así puede que sí que tengamos una posibilidad eh, no quiero atraerlos todos bueno, y a ver si es lo que digo yo que que no lo sé que no lo sé seguro o sea, si yo por ejemplo ahora hago así ya está ¿es eso? ¿hay algo? eh, eh, eh corre ¿y eso? ¿qué lo voy a tener que hacer con las cuchillas moviéndose o qué? ya, ya, no, no ya lo vi rápido gracias Batman pero ya lo vi eso sí que lo vi rápido, ¿ves? ostras, pues como tenga que poner a Selina ahí mientras, o sea manejarlo todo a los dos personajes mientras estas ruedas van pasando no, vale parece que se paran ¿y ahora qué? vale, pues nada vamos a hacer no, perdón no quería hacer eso eso y vale vale ah no, claro necesito que te pongas aquí vamos, que las vueltas que di yo el otro día no tenían ningún sentido básicamente ya está nos vamos cuchillas yo me piro por si acaso sí, tiene toda la pinta de que vuelven sí claro, yo el otro día di vueltas aquí como un idiota porque no había visto que Catwoman podía entrar dentro ay, Dios bueno, anda al menos así parece que lo vamos a poder pasar creo yo sigo pensando que una va a ser con las cuchillas moviéndose pero eso bueno, no, no puede ser o sea, no te da tiempo yo creo bueno, claro hay una zona donde no hay cuchillas a lo mejor no sé bueno sigue sin ser un acertijo, Eddy lo que pasa es que no lo has entendido se acabó he aquí el enigma final final viniendo de ti no sé yo si creérmelo vale, a ver eso por ahí eso por aquí eso por aquí vale espérate espérate que este sí que no sé cómo lo voy a poder hacer vale, no fuera de fuera de ahí así ya está selina, vámonos que no me fío un pelo de enigma vale, esto no para, ¿no? bueno, vamos a por la llave la llave estaba aquí, ¿no? según entramos si no es una trampa ni nada raro bueno, en vez de que sea ella voy a cogerlo yo ah, no no puedo tiene que ser ella y ya está ¿me haces los señores? ah, vale funciona vale, ya está cago más libre, hombre sabes que es lo peor del collarcito este es una cutrada no es de perlas bueno, todavía quedan dos pruebas, ¿eh? con Caduaman nueve mejoras nueve mejoras esta sí ya está esa es una es una de las que quería vámonos no sé muy fácil, ¿no? bueno, muy fácil no veo yo enigma ¿hacen evacuado solo el centro de Gotham o han vaciado las mansiones también? el espantapájaro se ha amenazado a la ciudad entera y es algo terrible ve a salvarnos y yo me aseguraré de que Bruce Wayne haya cerrado bien las puertas buena suerte con eso ay, me cae muy bien Caduaman vámonos venga me sigo me sigue no sé, no me fío ¿eh? ¿ves? no no era tan fácil hombre, él en persona te atreves a venir en persona vale pues a por él joder qué bien qué bueno claro ah, soltarme que sí, anima, que sí que ahora vamos, espera no espera, que ahora, ahora vamos ahora vamos te toca Catwoman te tiene muchas ganas ¿cómo podemos? Batman necesito ¿cómo? ¿cómo? ¿quieres acabar con esto, detective? pues tendrás que ganártelo soluciona el último enigma de esta ciudad y entonces paliaré Batman pero no me vale a mí vale vale vale, esto era lo que me decía la gente claro esto era lo que me decía la gente no te puedes enfrentar a él hasta que no resuelvas todos los enigmas y eso es lo que probablemente deje y sin probablemente para subirlo en el final final no, no ahora porque no creo que me ponga no lo sé ya veré pero bueno, al menos Catwoman se puede ir, ¿no? podemos irnos que no creo que me ponga ahora a recogerlo todo vamos, Catwoman te puedes ir, ¿no? o que o esta puerta se va a cerrar o algo raro a ver ¿te puedes ir? te puedes ir vámonos perfecto al menos ella está libre, oye lo tiene todo ¿cómo lo celebramos? conozco un par de museos tristes y desprotegidos pero también conozco un par de hoteles la noche no ha acabado todavía queda trabajo por hacer por supuesto, ¿cómo no? tú sí que sabes animar una velada ¿te has quitado alguna vez el traje? ¿o naciste con el puesto? no en noches como esta, Selena es lo que hago bien tendré que asaltar alguna galería de arte cuando papá murciélago no mire no me vas a dar las gracias ¿por qué? si es lo que haces ¡buah! es... vamos sexy se queda muy corta la palabra pero al menos bueno ya está libre y eso lo que me decían era que para poder acabar con el juego entero y demás hay que hay que hacer los 243 enigmas es que es una burrada pero bueno como esta semana en principio tengo voy a tener pocos ratitos sueltos para jugar a lo mejor me dedico a eso ya veremos y luego si eso pues lo subo cuando suba al final si lo consigo pues lo subo vamos a cargarnos este drone y vamos a ir a por el pobre Lucius que está en la torre Wayne sufriendo desde hace milenios y yo aquí como tan tranquilo ay que me quedo corto que me quedo corto ahora ahora si te tengo Lucius ya voy tranquilo bueno un segundo Lucius hombre al final ya yo supongo que aparecerá otra vez no sé o se sabrá algo si al final no está como lógicamente parece que al final no está todo en nuestra cabeza pues a lo mejor Jason Todd vuelve a salir no sé no ha habido la verdad es que creo que no ha habido actualización tengo que mirarlo en donde los personajes que nos cuente algo más de él cuántos quedarán de estos uno más puede ser creo que sí que uno más pero bueno vamos a por a por Lucius oh vale pensaba que aquí había hueco bueno no quería pegarme con estos pero bueno ya que estáis aquí y en principio con vosotros si puedo pelear sin más solo puños puños y es más abajo no ¿podría entrar por aquí? ahora todo depende del espantapajas no a ver estoy viendo también un grupillo de gente que tenemos aquí vamos vamos bueno yo como siempre me tiro aquí a lo loco y aquí hay bastantes ametralladoras por metro cuadrado como mola eso tío cuando se apoya en algo que chula bombero y a ver como entro a la torre la verdad por arriba tendré que entrar a lo mejor el despacho claro esto está mal yo creo bueno claro estaba diciendo que no tiene sentido porque una vez que ya hemos cogido a Luciarnaga a no ser que esto de los incendios termine siendo otra cosa que no sea Luciarnaga esto de los edificios abandonados son reconstrucción lo mejor es porque hay otro responsable que no sea Luciarnaga y entonces puede tener algo de sentido pero si no no sé oye esto es de seguir pistas con el coche creo que sí pero si no digo que una vez que tienes a Luciarnaga ya decirle a la gente no sé tenía que haber diálogos un poco más preparados yo creo para eso por donde ah vale por ahí espera que me he quedado callado va dame la mitad de la pasta que se han gastado y yo me lo cargo en 2 segundos. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Vale. Puede ser... vale. Te veo, te veo... Te sigo, vamos. No me molestéis ahora, que estoy... rebuscando una cosa. Oh, estupendo. Y como se supone... que vamos a entrar aquí. No habrá una ferma. Pues no sé si habrá manera de entrar aquí, la verdad. O sea, abrir desde dentro al coche o algo así. Ah, vale. Sí, exacto. Exactamente. Esto es lo que quería. O sea, ¿te anula la... tengo que empezar desde el principio? ¿O qué? Puede que haya aquí alguna... Esta vez vaya rollo, ¿no? ¿Va a tener que volver a empezar o qué? Qué rabia, tío. Bueno, a ver... No sé... No sé ni que tengo... No. No sé ni que tengo marcado. Era desde aquí. Bueno. Vamos para allá, venga. Vamos para allá, venga. Acelera, sácanos de aquí. No sé ni lo antes. Así que mira. Ahora vamos directamente a por Lucius. Mejor. Vamos. Ya haremos ese guando más adelante. Ese enigma. A ver, Lucius. ¿Quién estará atacando a Lucius? Ahora que lo pienso. Ah, bueno, claro. Entramos... Como si nada. Señor Wayne, pensaba que había conseguido salir. Parece terrible lo de ahí fuera. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, todo acabará pronto. Hostia, la voz esta... Es de... De Alan Wake, ¿no? Me suena de haberla oído en Alan Wake. Lo que pasa es que no recuerdo quién. ¿Lucius? No está. No está. Pensaba que estaba aquí. No, que alguien le atacaba o algo así. Vamos a ver. ¿Cómo? Pero... Vale, igual. ¿Le puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que deba saber? Usar escáner de reptil. ¿Pero además para iniciar sesión? Pero no era que estaba... Bueno, igual lo he confundido yo. Pero recuerdo... Me pareció que estaba en peligro. Vale. Eh... Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. ¿Cómo? Vale, este no somos nosotros. Alguien se hizo pasar por nosotros para hacerse con él. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Así que al final me prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido. Industrias Wayne necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la Torre Wayne. Hay un intruso y tiene alucido. ¿Quién es? Cielos. ¿Sabe quién puede ser? El ladrón de identidades. Toma serio. El cirujano. Recuerdo cuando los dos eran inseparables. Cierto, cierto. En cierto modo es así. Construyó su cara con injertos de sus víctimas. Es identifico a Bruce Wayne. Me acuerdo. ¿Por qué habría de hacer algo así? Para robarnos. Dice que es personal. Parece. Voy a averiguar por qué. Bueno, venganza y robarnos. Para nada de lo que se arrepienta. Has. Thomas, Tommy, Elliot. Cirujano, asesino en serie. Vale. Vamos allá. Tommy, Elliot y Bruce Wayne eran amigos de la infancia. Además, sin que Bruce lo supiera, Tommy era algo así como su reflejo oscuro. Tras la muerte de uno de sus padres en un trágico accidente, un Tommy traumatizado desarrolló un odio patológico hacia la familia Wayne. Después de convertirse en un cirujano de increíble talento, Elliot lleva décadas planeando una elaborada venganza para destruir a Bruce Wayne. Vale. ¿Qué tal estás? La luz. Bueno. A Bruce Wayne se le ha ido la olla. Sí. Flipándolo. No, señor Fox, te rehén. Haz algo. Hostia, no me había fijado como mola el... El disparo en la... El disparo de... De Gordon en el... En el emblema de Batman. A ver, Thomas. Suéltalo. Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Tráeme a Bruce Wayne o derribo esta torre. ¿Por qué, Wayne? Vosotros erais amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora... Acabaré con él. Los Wayne te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Wayne. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo arruinó. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Siento mucho lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. Me negó lo que era mío por derecho. El coche nos estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruce Wayne. Se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Wayne. Ya está aquí, amigo. O destruiré esta torre. Y todo lo que representa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Wow! ¡Ostras! Joder. Vale. ¡Ostras! O sea, se me van los ojos a lo de contraatacar. Una lástima, Lucius. Podría haber aprovechado todo tu talento. No, no. Era cierto, eh. Lo de que solo tendré un segundo. La leche. Joder. Y tanto que un segundo. No me ha dado tiempo a nada. Miré lo de contraatacar y... ¡Bum! Bueno, vamos a intentarlo, va. No. Puede ser. Debil. Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarle cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. Lo haré. Mmm... Vale. Pues igual vamos a ver morir a Lucius un millón de veces antes de conseguir hacerlo bien. Claro, es que yo también estoy flipando. Yo hice el comentario de... Bueno, Bruce Wayne ya está en la habitación. En plan tal. Pero, ojo, eh. No sé. ¿Cómo vamos a salir... ¿Cómo vamos a explicar luego cuando este diga a todo el mundo que nosotros somos banda? No sé. Supongo que lo tomarán por loco y ya está. A ver. Si soy demasiado lento, disparará. A ver, apúntame a mí. Lo haré. Ahora. Vale. Buena, Lucius. Mi cara. Tu cara, tus costillas, amigo. Lo siento mucho. Esté tranquilo. Revisaré la seguridad. De acuerdo, Lucius. ¿Estás herido? Me pondré bien, señor Wayne. Lo que me convierte en un afortunado. No es culpa tuya, Lucius. No puedo llevarlo a la policía. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me ocupo. Claro, este entonces es... Ya... Tengo a Elliot detenido en la torre Wayne. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias, Luciano. Y el señor Fox? Bien, está bien. Está bien. Oh, qué gran noticia. Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes. Claro, yo estaba pensando. Bueno, lo retenemos nosotros. Vale, pero... ¿Y cuándo? Es lo que te digo, no sé. Supongo que haremos que lo tomen por loco, porque si no... En fin. Veo que lo de esta noche no ha conseguido entumecer sus reflejos. Bueno, vale, pues mira. Otra cosa más hecha. Vámonos... Por aquí, ya que me has abierto la puerta... Arriba. Que hay una muy bonita vista de Gotham desde aquí. Anda, por cierto, mira. El espantapájaros ha montado esto en Halloween. ¿Será que sí tiene sentido del humor? Vamos a ver. Cosas, cosas, cosas... No sé nada, porque es el del orfanato... Vale, de todas maneras era desde aquí lo de la carrera, creo. Voy a ir a mirar a ver si lo... Lo que os decía yo, ¿no? Que ibas desde aquí hasta esta zona contrarreloj. Para probar a ver si podemos hacerlo. Y vámonos. Ah, vale. Es que estaba mirando a ver si veía al dron. Estoy viendo al dron ahí. Aún no es tarde para unirse, amigo mío. El pingüino siempre busca nuevos reclutas. Y dicen que para bien. O eso también. O misiones del pingüino. Vale. Vamos a cargarnos este dron, que creo que es el último que nos queda ya de esta zona. Vámonos. Hostia, y... Ya. Cierto, es verdad. Al final, desde el principio del juego... Esperando que Anarki diera señales de vida y... Y no. Bueno. El punto de ruta está bien puesto. Vale. Pues vamos. Tengo que mirar también las mejoras porque, hombre, estaría bien. Si no puedo de esta vez... Si no puedo de esta... Ya lo haría con todo completo. Con todo me refiero con el... Con toda la mejora hecha, vamos. Pero bueno, vamos a probar así. Eres el idiota que no sabe cómo funcionan las fracciones. ¿Qué? ¿Fracciones? Eso da igual. Lo que importa es que impresione. Lo único que digo es que tiene una cara. Una sola. Solo que dividida en dos. Desde aquí, eso es. Vamos a ver. A ver si con estos acelerones puedo hacerlo. A mí me representarán los índices del reloj. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a ir muy justo otra vez, eh. Oh, qué pena. Si hubiese pillado... Vale, no, no. Yo creo que puedo. Puedo. Lo que pasa que... Tendría que haber pillado otra antes. Vale, vale. Pero yo creo que puedo. Si realmente la otra vez... La otra vez estuvimos a un... Nada, a un momentito de tal. Bueno, y a llevar la garra puesta. Porque yo creo que hubo una vez antes... Que no sé muy bien cómo lo hice, pero que lo hubiese conseguido si hubiese llevado la garra, yo creo. Vamos, antes. Dice antes y hace la de Dios de directo. Sé que lo intenté, pero bueno. Batman recibirá un escarmiento. Aún no ha derrotado al espantapájaros. Y como siempre, nada. Lo pruebo un par de veces más y si veo que nada, pues oye, se queda para... Para el final, vamos. Ay, espera, perdón. No. Yo estaba seguro de que iba a palmarla. Es hora de competir contra mi Batman. Bueno, contra el tiempo hipotético en el que yo completaría el circuito, claro. ¿Y quién controla la milicia ahora que no está el caballero? No. Eso es. Esta de aquí. Y una más. O no. No. Así, así, así. Así, sí. ¿Veis? Fácil. Opa. Venga, por aquí. Que tenemos también puntos de control a la vista. Cuesta creer que todos hayan huido. La gente se ha vuelto blanda sin el Joker. Eh, mira quién está aquí. ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! Menos mal. No sé cuántas veces más tengo que encontrarte, pero por fin me doy cuenta de dónde estás. Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman. Ya, he llegado un poco tarde, perdón. A ver, que eran pruebas con él, ¿no? Sí. Bueno, esto se empieza a complicar, eh. Pero vale, a mí lo que es pegarme me gusta. Así que... Pues como repartimos, ¿no, amigo Azrael? La leche. Uopa. ¡Ay, calla! Que no tengo la garra. Ah, sí. Claro, sí, sí. Tengo la garra. Espera. Pensaba que no. Pensaba que no. Bueno, anda. Luego daremos otra vuelta por ahí, por la ciudad. Sí. Sí. Cogeré los datos de este encuentro y los compilaré con el primero. Si necesita algo más, dígamelo. Bueno, pues estaremos al tanto porque hay que encontrarlo dos, tres veces más. Puf. Vale. Vale. Bueno, anda. Eh... Tenemos ocho de mejora. Algo del coche. Paraparapapapam. Activa dos veces seguidas. Esquiva de modo para recorrer grandes distancias. Muy eficaz. Me gusta. Me gusta. Y a lo que veníamos era a esto de aquí. A ver si lo podemos coger. Acabó ya Batman con los macarras del caballero de Arkham. Estoy viendo un tipo de los de Enigma. Así que... ¡Oh! Bien pillado. Sí señor. Venga. ¡Escupe! Tú trabajas para Riddler. ¡Habla! ¡No sé nada más! ¡Suficiente! ¡Uff! ¡Buf! ¡Buf! Vale, vale. ¡Buf! Vale, vale. Mira. Suficiente para darme cosillas que hacer por aquí. Perfecto. Me gustaba el antiguo coche de Batman. Era un poco retro. Muy clásico y todo eso. Y no se convertía en un puto tanque. Vale. ¿Es este contenedor? Mira esto. Ni lo había visto. Ehhhh. Ah... Tío, mira este sitio. Va a hacer falta algo más que los millones de Wayne para arreglarlo. a moverlos a todos allí. Puede ser. Creo... Ah, bueno, espera. Igual hay que dejarlo justo en lo verde. Bueno, vamos. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Vamos a... Intentarlo. Claro, lo que pasa es que son un montón, eh. No sé si... Me va a dar... Hueco para todos. Vamos. Recuerda, si ves a Batman, grita y carga contra él. Nunca falla. Famosas últimas palabras de Matón. A ver... Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, una vez luché contra Batman. Me rompí. Hombre, mira quién estáis pegando aquí. Vamos, no va a venir, dice. Ahí. Ostras, vale, vale. Uy, con la escopeta, ¿no? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver... Ostras, vale, vale. ¿dónde estás? faltas tú. ¿tengo que cargarme a estos dos también? a bailar, venga. venga, otros, otro más. ¿sí? no sé, esto es lo que os digo, me extraña. ¿luciérnaga? ¿seguro? no he visto los registros policiales, pero no hay signos de que haya forzado la entrada. neutralizó las alarmas de último modelo. eso no es estilo de luciérnaga. era imparable, siempre iba un paso por delante de nosotros. tenía el jefe acojonado. ¿lo has encontrado? tranquilo, encontraré al jefe. un agente de policía viene aquí para recogerte. o sea, no sé, ¿eh? si esto al final es simplemente que termina con que tienes a luciérnaga y ya está, yo para mí no tiene sentido. a no ser que estemos hablando de otro piromano, porque yo a luciérnaga no lo veo desactivando alarmas y haciéndolo todo sigilosamente, pero bueno, veremos. mientras, a seguir con lo nuestro, va. este creo que simplemente... si, simplemente es entrar y listo, porque esto es algo... no, no... no, no aparece. eh, sujeto oscurecido. pues igual sí, espérate. son los planos de... ningún sujeto detectado, no. no he dicho nada. vale, no, no, a lo mejor es algo que hay detrás o bueno, sí, sabe dios. coche... coche. que había por aquí una de... me justo. literalmente, al lado. vale, al lado no. dentro de... si, es dentro del puerto. perfecto. otra por aquí. vale. vale, lo he atropellado al tío, ¿eh? ¿me lo he cargado o qué? si, nada. no he dicho nada, me lo he cargado. es que quería pillar al tío de enigma. pero nada, fuera. vale, vale. eh... aquí. estoy muy lejos, ¿verdad? para atrastarnos, acelera. estoy en ello. sí, creo que estoy muy lejos para eso. No No quería caer tanto Perfecto Bueno, el original por el que veníamos A ver si podemos cogerlo A ver qué es Ya que pasabas por aquí volando Te vamos a dar un poco de piti clon Hasta luego Grupo misterioso de gente Veo un hombre de enigma Así que vamos a saludarle No Mal hecho Me lo he cargado Porque soy muy listo Una excusa como otra cualquiera Para venir aquí a pegarle un poco a estos Oye Vámonos Mira, otra de seguir la ruta Bueno, a ver si esta no pierdo el hilo como antes Que yo no sé A lo mejor no es necesario Seguirla Simplemente Quiero decir Que no pasa nada si te saltas algo Vale, esto me acuerdo además Que simplemente te van a un O sea, te llevan a un punto Y ya está Pero que el punto ese lo puedes descubrir tú Sin necesidad de seguir las pistas No sé Bueno, una ahí Otra ahí Voy a llevar Humo 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 Hola Humo Vale No, hombre Oh Ostras Que va, tío Mira Uh, vaya velocidad bajando la vida Oh, oh, oh Que dices Que dices Vaya velocidad bajando la vida Bueno, sí Y yo que listo soy Que el pulso no dura nada Esta es la que os decía yo La de las torretas en En círculo Deberías cuidar mejor de ti Bachi No estás solo aquí dentro Ya lo sé, Joker Esta no sé si No sé cómo la podré hacer A ver Que solo puedo bloquear Tres torretas Claro, si pudiera disparar Con el coche Desde algún sitio Pero creo que no hay ningún sitio Que tenga tiro esto Vamos, me refiero Ningún sitio Al que yo pueda llegar Un segundo Ahí Así Perfecto Serpen caído A ver Que ahora no se me va a escapar Amigo Yo tenía ganas De que volviera a salir Uno de estos listos Pero está bien Este detalle me gusta La verdad El que no siempre se rindan A la primera Mola, mola No Yo creo Vamos a mirar A ver si hay algún sitio Quizá desde aquí arriba Espera No, esto no cae Vale No, no, no Cae dentro He intentado Uno de esos juegos De las interrogaciones Me pareció divertido Pero no pude Hombre, pues esto Si pudiéramos Espera Que de estos Creo que me quedan Todavía por pillar Ya que estamos Ya volveremos A eso Es que yo creo Que para hacer ese Necesitamos Poder disparar Con el coche Alguna de las torretas Creo, eh No lo sé A lo mejor no, eh Hombre, sí Por dentro del Vamos Ya está. Hombre, ya no hay más, qué bueno. Lo que os decía era subirme por aquí... No, ¿verdad? No. No. No, no, por un momento pensaba que a lo mejor había alguna manera... Espera. Espera, espera, espera. Si es lo mismo. Esto quizá... No os preocupéis, no nos cogerá. No, no, pero esto simplemente es para... vale, no, no he dicho nada. Hombre, bueno, espérate, no, no, no he dicho nada, no. Espera. No puedo... No. Hay hambre. Ahora quería subirlo... Ahora quería subirlo y no sé si voy a poder. No te atiro, grandullón. Vale. No, 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 no. Esta sí que puedo hacerla. Vale. Vale, vamos a hacer esta, anda, ya que podemos. Vamos. Vamos a repartir. Oh. Me has pillado hasta medianamente bien. Pues queda esta y entonces la otra solo, la de la torreta... La de las torretas en círculo, vamos. Creo, ¿no? Sí, y un dron que vuela. Siempre fuiste uno de los mejores. Amigo. Ah, bueno, claro, igual hay de estos también. Igual hay alguna puerta que podamos abrir. Vamos a inspeccionar bien aquella. Vamos a inspeccionar aquella bien. Si la tengo marcada es esta de aquí. Vale, bueno. De la que vamos... No, de la que vamos no. Vamos ya. Quiero intentar completar eso ya. A ver si hay alguna puerta que podamos abrir o... Que no haya visto... Esta puerta se puede abrir, yo creo. No, esta es como la que hemos... Míralo, el cable. Vale. Míralo. Es así como hay que hacerlo. Pero ya no era el caballero, ¿sabes? Este va hecho polvo. Vale, a ver. Aún así... Nada. Porque no tengo carga en el... Vamos a cargarnos las torres entonces. Una vez que no haya torres... Bajamos. Bajamos. A ver... ¿Dónde estás, pitiritos? Aquí. Ya está. Si al final... Yo complicándome la vida... Pensando que había que... Mejorar el disruptor hasta el máximo. Que va. Simplemente era un poco de vista. Que no... Suelo pararme mucho. Ahí fuera hay hombres de sobra esperando para matarte. Vale. Pues vale, vale, vale. Venga, vamos a seguir haciendo enigmas por aquí arriba. Vale. Hombre, yo creo que en el próximo directo ya nos centraremos solo en historia, eh. Y ya... El final final lo he dicho. Lo dejaremos... Lo dejaremos para... Ostras. Ah, vale. No, pero... No, no. No. Vale. Que... No sé qué iba a decir. Que eso, que luego ya las... Las... Los acertijos que tenemos... Que no descubramos. Bueno, en el siguiente directo yo creo que todavía... Puede que alguna secundaria quede por ahí para hacer. Pero que luego ya los acertijos que... Han quedado en algunas fases, pues como en los estudios o en los dirigibles o tal. Esos ya los haremos... No puedo entrar con el coche, claro. Esos ya los haremos, eh... Con... Para grabar el final luego. Porque me imagino que... No sé. Supongo que... Aunque te acabes la historia, luego el combate con... Luego el combate con... Con Enigma pues haga como una especie de vídeo... Más para el final. Vale, yo ahora... Tengo la pared... Ah, vale. Así que tengo la pared agarrada. Vale, vale. Perfecto. Venga, vamos. Vamos... Vamos a destruir... Ahí, iba apuntando. Si es más allá. Pensaba que era aquí arriba. Ese puto... Va tan. Que es para la aparición no letal. Es como si te golpeara un gorila cabreado. Es cierto, un mini king kong de cuatro ruedas. abajo ¿por qué? vale, iba a decir, ¿porque hay un robotejo aquí? pues porque... sí ah, vale, porque le necesito, básicamente por eso ay, claro no, 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 no tengo que mandarle a él al de allá desde no sé dónde lo voy a hacer, la verdad ¿desde aquí puede ser? si no me ve en principio no pasa nada, ¿no? oh, venga ahora todo depende del espantapájaros no pienso felicitarte, Batman has robado un trofeo de una recaribuación al final yo me convenzo a la inteligencia, no la hice claro, hombre, claro vale, eso son plantas, ya pensaba que eran más cosas en vez de ver el color verde y ya voy para allá como un loco el coche... venga, vamos ¿tienes alguna idea sobre religión? siempre me han dicho que hiciera el signo de la cruz después de zurrarle a alguien por respeto ay, este es bastante ingenioso, detective jajaja, seguro que te atascas un... ¿qué? ¿ya está? jajaja pobre enigma, no sabe que... creo que intentaré cogerlos todos por mucho tiempo que me lleve bueno, aparte la verdad es que lo bueno es eso ahora que hago los directos también puedo dejar el final completista de verdad 100% por mucho que me guste ir adelantando el trabajo ya para luego para cuando haga... para cuando haga... si lo diré para cuando haga el final final sin mis comentarios ¿desde dónde podríamos...? vale, desde ahí desde aquí no bueno si, no, hemos... hemos roto la pared sí vale la verdad es que es el que más se lo ha currado de todos, yo creo ni espantapájaro ni leches el enigma es el... el enigma es el que más se lo ha... currado dios mío, ha arrasado toda la ciudad montando sus cosas tiene que... tiene que quedar algo en contra aunque merezca la pena robar o al menos ya sabes golpear así me gusta, facilitos facilitos esos son los que me gustan a mí no, coordenadas, ¿verdad? sí, coordenadas 24, 56 26, 63 24, 56 26, 63 o sea, más o menos por esta zona vamos a ver por ahí, por esa zona yo estaba seguro de que iba a palmarla el punto de ruta ese es el que he marcado yo eh... hola porque me lo ha quitado bueno, era por aquí, ¿no? creo era... por esta zona vamos a ver supongo que será una carrera de coche a lo mejor vale, ya hay más helicópteros que drones y eso es porque lo estamos haciendo bien y al final de tanto volar de un lado para otro toma rayo y pateártelo y demás está chulo, tío porque lo ves... o sea, ya más o menos... me lo voy a decir que me sé la ciudad porque no es así, pero... es que ahí algo me dice algo me dice que ahí... ahí hay algo exactamente, perfecto a ver si vemos... qué raro, pues... no, igual no tomé yo bien la medida porque por aquí, si os digo la verdad, no me suena haber visto un... no... esto lo habíamos hecho ahhh, pues sí, es esto, es esto era este, era este, vale, vale vamos... no, no, tío, no te... no te desvíes tanto que va, mira, qué velocidad quieto no, reiniciar es punto de control, ¿verdad? no vas a reiniciar el... no... no, no he dicho nada nada, nada, bueno, pues este ya... en otro momento, pero bueno, es este de aquí vale este... todos los santos, se sabe la fecha pero el asesino del calendario no viene a la fiesta mira, no hay misma del... del asesino del calendario, pero a saber bueno, vamos a mirar este, y lo que voy a hacer ahora ya es darme vueltas y vueltas a ver si doy con... Azrael que yo creo que de las historias secundarias esa y el pingüino son las que quedan lo demás es lo de enigma, me parece y eso es lo que digo que probablemente deje para el... final vale, ahora claro, ahora que habíamos abierto ahora que habíamos abierto el... las... los puntos de... de control de la milicia en principio podemos encontrar esta, ¿no? no le importas una mierda, nadie está solo ahora voy, está a 80 metros, está por aquí esa eh, es arriba espera, es... ahí arriba no, nada, pues debe ser aquí arriba, supongo cuidado con el murciélago no me pillará como la última vez bueno, claro, es cierto, y los... y rescatar a los bomberos y demás lo que acabo de ver ahí, ¿no? lo que acabo de ver aquí, que parece una discoteca esto a ver esta, un segundo, que este sí que no lo había visto, creo yo supongo que eso, que un directo más a lo mejor de secundarias y luego ya toda historia o incluso en un directo ya... la milicia no me asusta esta ciudad es nuestra y solo nosotros la aterrorizamos ¿y esto qué? ah, vale, pero ah, con el lanzacabos, ¿no? claro, bueno, no tocar el suelo vale, no, no he dicho nada no me dejas ah, bueno, claro, porque no tienes donde apoyar, claro ah, planeando desde el coche puede ser no pero vamos, yendo a lo loco, vamos a lo loco, quiero decir planeando, vamos algo así vale, es esto, pero hay que apuntar lo que viene siendo muy, muy bien que rabia vale, intento un par de veces más y lo dejo con estas cosas ya sé que si eso me pego yo luego he oído que los chicos del pingüino tenían a batman acorralado entonces recibió ayuda ah, te tengo te tengo mira, vamos a ver esta de aquí arriba si vemos alguna conversación interesante de algún bombero o bueno, si vemos un grupito de gente por ahí esto supongo que simplemente es uno que está por aquí o dispara y balas al aire también puede ser cierto hombrecillo de enigma vamos a ir por él a ver, ¿dónde crees que vas? chavalote venga venga estoy por ir hacia... bueno, vamos a buscar yo creo que me voy a dedicar a buscar bueno, marcando enigmas como este, por ejemplo pero me voy a dedicar a ver si encontramos a Azrael y para eso va a haber que subir bueno, Azrael y conversaciones de radio a ver que aparece pero va a haber que irse arriba a ver que vemos bueno, por si se veía, pero tampoco es que se vea especialmente bien, eh, las llamas de Azrael a ver que es lo que había por aquí vale, pensaba que era aquí abajo y no ¿en el medio? no, es debajo vale, pero no tan abajo venga, que podemos Batman, campeón abajo, abajo abajo eso es vamos a dar una vuelta por aquí ¿acabó ya Batman con los macarras del caballero de Arkham? dame la mitad de la pasta que se han gastado y yo me lo cargo en dos segundos hostia, no tengo ni idea de dónde puede estar el amigo el amigo Azrael, eh yo antes más o menos lo vi lo que pasa es que tienes que estar muy cerca para ver la señal ¿crees que el espantamájaros podrá extraerlos? la señal en llamas ¿cuánto equipo informático? ¿para qué será? bueno, también es cierto que estamos mirando en dónde estamos en Vlick Island me podría intentar hacer una ronda más o menos decente pero no sé bueno, vamos a dar otra vueltecilla espera, aquello no, eso es una cuerda ¿no? de estas de si a ver si en alguno de estos edificios ¿y quién controla la milicia ahora que no está el caballero? ¿encuentras algo útil? pues no bueno, igual a ver bueno, a lo mejor con esta visión se ve mejor pues nada supongo que patearemos no sé si hacer la misión no esto yo creo que hacerlo en la siguiente pues me voy a dar una vuelta por ahí entonces a ver si escucho alguna conversación más no sé en principio aquí en Vlick creo que no lo encuentro vamos, que no lo veo pero vamos viendo lo que tardé en en encontrarle antes mientras la excusa de las de los trofeos de enigma pues me vale ¿algo sobre ese predicador loco? no le encuentro el menor sentido a esto mmm, vale el caballero de Arkhan se miró otro machito creído hombre y no os puedo machacar sin más no no vámonos vale listo pues lo dicho mientras buscamos a Israel nada a seguir con lo nuestro vale vale es antes la de la carrera bueno me vale para ir a los tejados y ir viendo pero estaría bien estaría bien que el espantapájaros pidiera perdón por gasearnos en uno de esos carteles no os creáis tampoco hay tanta conversación ya de de eso de bomberos y tal policía haciendo su curro ahí como debe ser hay que gusto de a volar así de bien que leche este sitio va a hacer falta algo más que los millones de wayne para arreglarlo venga que ponemos con él esta es la de antes prefiero mirar primero esto arriba va vale esta si que no tenía mucho misterio pues sale coche si yo creo que eso en el siguiente directo intentar hacer lo de asrael y lo de nightwing y bomberos a poder ser pero bueno veo que está fastidiado dar con ellos y si no igual lo dejo para el final también porque yo creo que en el siguiente directo ya me quiero pegar con lo que es el final del juego de la historia al menos esto está y esto por aquí no también es verdad que muchas de las conversaciones del pingüín o de los bomberos igual es siendo en coche porque voy más a ras del a ras del suelo pero bueno ahora no lo veremos quedan minutejos todavía unos minutejos todavía y unas tortas siempre vienen bien uff venga vale así me voy preparando el camino ya para luego para cuando intente hacerlo del final como la mascarilla está imitando a imitando al espantapájaro gracias esto marcado esto nada un casoplón para un niñato malcriado sus papis esta era la que era para nosotros yo creo o sea que se tiene que ver nuestra casa desde ahí es el que leí alguna vez que tiene toda la pinta de que es nuestra casa o sea que se tiene que ver nuestra casa desde ahí se ve perdón policía pensaba que no me iba a dar el me va a pasar entre el hueco pero ¿no? 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 eso reyos a gusto tíos si estuvieses con alergia no os reiríais tanto jejeje un poco de respeto yedra la palmó para librarnos de ese gas ¿Ahí hay alguien? ¿O qué es eso? No, no, esto es una bombona de estas. Vale, no he dicho nada. Vamos a poner como ruta a la otra punta de la ciudad, venga. Mira, vamos a poner como ruta esto. A ver que nos vamos encontrando por el campo. Tío, el murciélago podría machacarnos con ese tanque. Es lo que creo que es. Yo creo que estamos dejando la ciudad bastante tranquilita, la verdad. Ah, mira, queda un punto de control por aquí. Ah, amigo. Quedáis vosotros todavía. Vale, son torretas... ¿Un tipo solo? ¿Un tipo solo? Putos ataques de pánico, puto gas del miedo. Apenas respiré un poco de esa mierda. Dicen que no me puedo encargar solo de un punto de control. Se van a cagar. ¿He combatido el miedo? No. No, no. No me puede matar un tío solo. Y sus millones de torretas. Ah, vale, que me la he cargado. ¿O qué? O sea, me la he cargado. ¿La he tumbado o qué pasa? A ver, pobrecillo. Joder, anda que dejarle solo con un punto de control. Pobre hombre. Vale, descánsalo, anda. Bueno, anda, pues no lo descanses. Duélelo, súfrelo. Aquí he quedado a una. No sé si queda alguna más ya. ¿Alguna isla? Sí. Pues una más queda. Vale. Coche, por favor. Que vamos a seguir nuestra ruta, porque a ver. En Bleak Island está todo. En Miagani quedará algo, entonces. Bueno, ahora vamos a lo que íbamos, que era esto. Venga, vamos. Por un momento pensé que era algo importante, pero no. Simplemente estos que van en coche diciendo tonterías. Esa hay. Y esta... No, por aquí no, puedo. Esperaba que tuvieras que estrujarte la sesera mucho más con este. Vale. ¿Y tú qué? ¿Qué eres tú? Vale, simplemente eres... Qué chulada de sitio, ¿no? Bueno. No, si luego al final está todo repleto de ellos. Lo que pasa es que normalmente cuando te vas moviendo por ahí no los ves, pero está a rebosar, vamos. Mirad, aquí nos falta un punto de control. Pues estaría guay encontrarlo, la verdad. Vamos a marcar... No. Quiero marcar... No sé. Esto, por ejemplo. Y vamos con el coche. Y con ese punto de control, puntos de control terminados, entonces. No. Vamos. Así terminamos. Otro más, otra cosa más. Sí, en Miagani nos falta uno. A ver si lo vemos. Si os digo la verdad, lo que no tengo ni idea es dónde puede ser. Puse de dirección esto, pero va. Por lo que he podido ver, le estaban dando una buena paliza. No es buena noche para ser bombero. No es buena noche para casi nada. Va a aplastarnos, acelera. Es que lo de los bomberos... Escuchas ese comentario, pero... Tiene que estar muy cerca de donde le están dando la paliza, yo creo, para escucharlo. Vamos a dar vueltas simplemente con el coche. Tal vez temprano tenemos que dar con el punto de control, digo yo, ¿no? En algún sitio. El parking de la torre... Conduce bien, idiota, está ahí mismo. No. ¿Quieres conducir tú? No. ¿Has visto lo que hacen los coches? No me voy a quedar para verlo. No sé, pues igual... Voy a lo loco por el aire a ver si lo veo, no sé. Vamos a cargarnos un poco a esta gente... Vamos arriba. Vamos arriba. No sé dónde estará el último punto de control. claro hombre, claro que te lo crees tú ya, que me vais a pillar con este truco bueno mira, como me han dado acertijos por aquí bueno, vamos a ver si moviéndonos para buscar los damos con el último punto tenemos un hombrecillo bomba este es el de enfrente del orfanato vamos a ir aquí va sí, debe ser aquí dentro bueno debe ser, no, es aquí dentro el espantapájaros tiene cura natural, la salvadora falta más florece igual ah, algo sobre algo sobre hiedra venenosa, supongo pero bueno, los acertijos sí que me los dejo yo para ay, sí que me los dejo yo para mí, para el final mmm, sí, me quedo con la velocidad y me quedo con qué me quedo con esto también que bueno, ya las mejoras estas supongo que ya no valen para nada pero bueno no creo que quede muchísimo ya de historia en cuanto le demos caña que amenazada seremos nosotros pero bueno donde estará ese punto de control ¿y esto? ¿que cambia esto? vale, tengo un robotejo espera vamos a ¿por qué llueve tanto? ahora el pingüino no me parece tan ridículo con ese paraguas son uno, dos que es ese de ahí ah, vale, hay otro aquí vale vale, tengo tres tengo tres lo que pasa, hay uno aquí detrás a lo mejor vale, hay uno aquí detrás mmm vale será uno dos uno dos dos ¿qué pasa? ¿cómo podemos...? ostras, ¿cómo podríamos hacer...? ostras, ¿cómo podríamos hacer...? ¿qué pasa? ¿te sacaré aquí el temporizador? eh, uuuh ni idea, eh aún no es tarde para unirse amigo mío el pingüino siempre busca nuevos reclutas y dicen que paga bien porque... quiero decir, en cuanto hago esto ya no me da tiempo, ¿no? que va, tío es demasiado... ¿qué pasa? ¿te sacaré aquí el temporizador? ah, bueno, espera da igual por cuál empiece da igual por cuál empiece da igual por cuál empiece pero son sólo tres segundos que va, tío lento, caballero oscuro lento vale vale, este es otro que se va a quedar para más adelante ni idea la verdad vamos a probar a ir hasta esta zona de aquí a ver si doy con el a ver si doy con el con el último este con el último punto de control que ya no queda mucho de directo y... no estoy con él, eh mira que las vallas estas se suelen ver bastante bien las... las protecciones, vamos ¿qué cojones es eso? el porciélago da la vuelta, vamos es el porciélago va detrás pisa a fondo, vamos bueno, no sé que no esté a res de suelo sino que esté en alguna... torre si una vez luché contra batman me rompió el brazo por tres sitios como yo lo veo un rayo no impacta en el mismo sitio dos veces no hace años que no sé nada de VIX creo que se volvió religioso o algo así ni idea, gente bueno, es tan grande, ¿no? la isla como para no ver... si a algún rastro de Azrael, alguien ve algo joder pues no te voy a decir que no me gustaba el antiguo coche de Batman era un poco retro, muy clásico y todo eso y no se convertía en un puto tanque ni idea, pero bueno 10 minutillos que quedan no queda otra ya pues cuando lo encuentre no se, tengo curiosidad por saber donde narices se escondía esto, porque vamos bueno, voy a hacerlo del tío este de aquí, ahora que acabo de ver los disturbios estos, vamos a hacer eso antes de terminar es que ese comentario no se si es de supongo que es de uno normalito, no? no quiere decir nada al final me matarán estos tíos por... no podrás contra mí venga anda, vamos a hacer esto ya que salves a ese agitador de una muerte por microbomba craneal quiero que pienses muy bien las razones para hacerlo es peligroso, violento, no tiene el menor rastro de empatía y es idiota tengo ganas, tengo ganas de pillar a este a ver si... a ver si al final puedo hacerlo completándolo todo porque tengo ganas de pillar a este a enigma y darle lo suyo porque... el peor de los malos no pero el que más trabajo da suele ser por esta zona no identificas a nadie vale, te tengo me falta encontrar electricidad que no la veo por ningún lado de experimento psicológico si no seremos peones en un juego perverso ¿no? bueno, yo tampoco no veo donde hay electricidad no, no creo que te tengas que ir terriblemente lejos pero ¿dónde, tío? por los tejados quizá no, vale es que pensaba que a lo mejor podías romper algún cartel y que saltaran chispas pero... ostras, tío ¿dónde puede ser? tampoco oigo nada mirá, sé luego estará ahí a la vista de todos pero pero yo no lo veo oh, entre que no encuentro el punto de control y ahora no encuentro electricidad lo tenemos todo riddler lamentará haber ido a por catwoman a ella le va mucho más lo de la venganza que a batman por aquí no perdón, gente estaba aquí estornudando todo lo que había que estornudar y más bueno, pues nada vale esto también se va a quedar sin hacer porque no encuentro la electricidad estupendo el caballero de Arkhan se piró otro machito creído oh, Dios vamos pues, qué guay, ¿no? qué guay bueno, vamos a dar no sé vueltas como locos tiene que ser algún sitio o sea, tiene que estar en algún sitio que no he mirado y no sé yo creo que nos hemos pateado todo y nada el hombre bomba este pues también, ala se queda sin hacer hasta luego no me avergüenzo porque te pillaré luego tranquilo ¿de qué va eso de las interrogaciones verdes por toda la ciudad? ¿hay un festival de arte urbano? a mí me parece bastante pretencioso sinceramente vale vale, ahora la acabo de la acabo de ver joe sí que estaba un poquito escondido, ¿no? oh, es la leche al espantapájaro se le ha ido la olla por culpa del comisario le ha soltado un sopapo a uno y le ha dejado la cara hecha un poema va lo siento he tardado tanto en encontrarlos y se me acaba el tiempo del directo que no tengo ganas de rollos quiero liarme a tiros con vosotros que sois el último punto de control, chavales enhorabuena, hombre habéis aguantado mucho porque estabais bastante escondidos también es verdad ah, listo vale bueno, pues queda Azrael pingüino y enigma, ¿no? y ya, bueno, y la historia principal, vamos puede ser sin duda tienes aguante me recuerdas a un guerrillero que solía atacar nuestro campamento en tropidor lo cazamos clavamos su cabeza en la pared estás a tiempo, Slay vete de Gotham ahora no lo creo has tomado mis puntos de control bien hecho sí pero aún puedo hacer estallar la ciudad y mis torres tienen cerrado en el espacio aéreo de Gotham que quiero terminar arriba voy a terminar aquí arriba bueno gente pues lo dicho en el próximo en el próximo directo avanzaremos algo más en la historia quizás se termine ya al menos la principal sin el completismo al 100% y intentaré a lo mejor tirar algo también de las cosas secundarias a ver si doy con ellas y si no, nada historia principal y las pues eso el pingüino a Zarrar y lo tal pues que se queden o menos se verán pero bueno por si tienen algo que ver con el final completo se quedarán para allá lo dicho gente lo vamos a dejar por aquí no más rayo va a terminar muchísimas gracias por andar por ahí por aguantarme estos rollos de jugar haciendo las secundarias ser buenos nos vemos por los vídeos hasta luego ¡Gracias!